Cumplió años, la niña de Anuel que tuvo con la colombiana Melisa Vallesilla y es que Anuel celebra el primer cumpleaños de su hija Gianella con toda su familia, incluyendo sus padres, su hermana y su hijo mayor, además de la madre de la cumpleañera Melisa Vallesilla. Esta Gianella igualita a él, dos gotas de agua, por más que quiso, no la pudo negar. Y ahí podemos ver las imágenes de este cumpleaños número uno, en donde podemos ver tanto a los papás de Melisa, como también los papás de Anuel y hermanos, entre otros familiares que estuvieron celebrando el primer añito de la pequeña Gianella, en donde ustedes saben que ya empezaron los comentarios de la gente, de que hay nada más falta a Cataleya, porque no es Cataleya, que no le faltan que se unan los tres hermanitos para completar la familia feliz, pero ahí podemos ver que desde que Anuel empezó a integrarse de nuevo conociendo a su hija Gianella, ahora anda con ella para arriba y para abajo y esta no es la excepción. No, la mamá de Gianella está muy bonita. Una morena muy limpa. Heredó el ua, también la niña, el ua, igualita a Anuel. Tú sabes, Anuel que siempre dice ua. Y el brrrr, no, eso ahorita. Viendo, cuando te fui, te arryma, ¿no? No pasa a hablar. Entonces, Camila, esto de Anuel, que nosotros siempre hablamos de que, pues, desde hace tiempo debía arreglarse su situación personal con esas mujeres que, madres de los hijos que tienen entonces hablamos hace tiempo pero qué bueno qué bueno que el acento cabeza sólo hablamos aquí de que también que tuviera sus dudas que tuviera de internacional de fiesta en fiesta tú sabes con distintas mujeres y que no creía que es pero qué bueno que sentó cabeza y aceptó y vio que no la puede negar porque es igual esta niña él son dos gotas de agua la misma cara igualita de manito también vamos después cuando después de varios meses recordar que alguien dijo que para varios meses ya tenga un año creo seis meses que la va a mostrar veremos si también se parece o se parece a yaelin pero qué bueno family friendly claro importante que le de todos los culpables señores de la cosa que está conviviendo con la muchacha también se hace para que los recuerdos de papá y mamá es muy importante eso para los niños porque eso porque el niño y él también se la está comiendo tú crees no sabe lo que quiere su vida y el que se maneja de esa manera villalona y esa mujer que se ve muy bien le va a decir le tiene odio a ella colombiano como que él venga aquí llegue a las 3 de la mañana de a él y no le va a abrir la puerta y hay líneas y dos guardas y los rusos la puerta que decía y que yo vengo ahora rula ya no es la rula no porque el muchacho disparado y no ha aceptado cabeza todavía un rochido bueno